Hey you motherfucker, Manuel Zamora, Milo Maraña, Pupupupupupu, Quinto se presenta, Cerritos San Luis Potosí carnal, I'll be back, jaja, dice, Dicelos Maraña, De San Luis hasta Cerritos Pinto sus expresiones como el grito, yo no miento en mis escritos, basados en hechos reales como el grito, escuchas esto y estás celoso, hago barras limpias, eso es fabuloso, me gusta insultarte, acusame de acoso, borra tus canciones, eso es aborto, mi tesoro, mi puto cerebro, Diario haciendo barras como acerero, en las calles domina el puto hielo, pa' ser sincero, no son subceros, crees que duras, no lo creo, robo el fuego de los dioses, prometeo, es mi turno en la caja de bateo, tú contando chistes, como Teo, escupiendo con Manuel Zamora, el rey de corazones como la luz mora, Mi colonia me acompaña, pues cargo con su aroma, y espero mi tiempo como una coma, Manuel Zamora y Negro Maraña, más peligrosos que Juanito Alimaña, yo no sé si viviré mañana, pero alejado de la puta maña, Es el turno, de mi carnal, para que la rompa en la instrumental, mentalidad es, la que nos sobra, pero desconfío, hasta de mi sombra, Es mi turno, en el micro, mira como te lo explico, reviento la base, mientras a los GR les cierro los 5 con mi tocayo, reventando instrumentales, quieres tirar con lo nuestro, homie, mejor no te cales, ni tires su labia, porque a mi me vale, Sigan hablando que ya llegó mi momento, palabras al viento, aviento, rápido, lento, estilo violento, todo lo que vivo carnal, en el rap se los cuento, Yo no le miento, y vivo contento, prefiero en el micro gastar mi aliento, que andar de bocón, lecciones de la vida me hicieron cabrón, batiendo el estilo de cachorro, Yo sigo enfocado en mis rolas, mientras tu prefieres fumar tus porros, versos de cora, sin fumar la chora, ya sabes comito, llegó nuestra hora, negro maraña, y mano el zamora, a ver quien la atora, si mira llegar a estos locos, mejor que le corra, Ya se la sabe, llévela suave, no se me clave, en esto del rap, tenemos la llave, le sigo rapeando, aunque el hocico se me trabe, 486, la lata donde yo radico, donde la gente ni te conoce, y ya abrió el hocico, Hablaron de mi, que no podía, cuando empecé, mucho se ría, me enfoque en lo mío, a mi me valía, pinche payasito, como chuponcito, me quieres poner la muestra, y no duras ni tantito, El mundo es mío, como dijo el Scarface, me ven llegar y de asustados, ponen la face, esto es como en Roma, yo soy el gladiador, encierren al gatito, que ya llegó el león, Caístes en mis fauces, ni como te zafes, critica lo mío, entraste en un lío, me la debes carnal, y yo aquí no fío, póngase al tiro, porque con mis versos lo azorrillo, jajaja, Yo solo me río, de lo que habla, total se lo escuchar, me se queda bien clava, bla 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 bla, lo tuyo es pura labia, en esto me la rifo, me la traigo un poco sabia, la tuya porquería, hablas de lo mismo, chamaco mucoso, salte del juego, no me haces del oso, eres un falso, como el programa de Laura Bosso, que pase el desgraciado, ya llegó el descarado, ahora si carnalito, te arrepentirás de haber hablado, hazlo bien activo, para hacerte para un lado, después de escucharme, te quedaras callado, ya se la sabe, el triple el 4 y 487 es la clave, Cerritos y San Luis Potosí, wey.